Más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras... Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan una vez más. Un saludo cordial desde nuestra casa de formación, el Seminario Diosesano San Iborio, casa de formación de los futuros sacerdotes de la diócesis de Santiago de Veraguas. En esta oportunidad le vamos a acompañar los seminaristas David Pérez de la Parroquia San Juan de Dios de la Peña. Oscar Mario García Méndez del Centro Misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Vale, Ñurún. Tidiar Soto de la Parroquia San Isidro Lavador de Soná. Y el Padre José de Gracia, rector de aquí del Seminario Diosesano San Iborio. Muy bien, vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Pastor bueno de nuestras almas, Tú que conoces a tus ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón de los jóvenes que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida. Hazle sentir que sólo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar plena luz. Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que tu llamada sea demasiado exigente. Sacuda el alma de los jóvenes que quisieran seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces y seguir otros callejones sin salida. Tú, que eres la palabra del Padre, palabra que crea y salva, palabra que ilumina y sostiene los corazones, vence con tu espíritu las resistencias y las vacilaciones de los espíritus indecisos. Susciten aquellos a quienes llamas valor para dar la respuesta de amor, eme aquí y envíame. Virgen María, joven, hija de Israel, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige su palabra. Sostén a los que ya están consagrados, que repitan como tú el sí de una entrega gozosa e irrevocable. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos compartido esta oración vocacional que fue hecha por el Papa, en su momento, hoy, Santo Juan Pablo II, en el mensaje para la trigésima jornada mundial de oración por las vocaciones. Muy bien, Padre, ya estamos en los días previos a la jornada vocacional y estos días, como se ha venido diciendo, pues los muchachos seminaristas de esta casa de formación han tenido la experiencia de misión desde sus hogares, ¿verdad? Y creo que es bueno seguir motivando tanto a los seminaristas en sus hogares que están haciendo misión, como también a los jóvenes con inquietud vocacional para que no tengan miedo. Precisamente para eso hemos rezado al iniciar este programa, para que el Señor saque de ellos el miedo y conceda la valentía para, primero, dar ese primer paso, como quien dice, que es participar de la próxima jornada vocacional. Ciertamente, pues, estamos, ¿verdad?, ya a casi tres días de iniciar la jornada vocacional, este jueves. Desde la mañana hasta la tarde, pues, será momento para recibir a los jóvenes que vendrán a participar de la jornada vocacional y ciertamente también, como dice Alexis, queremos seguir motivando a cada uno de ustedes jóvenes que quizás en estos momentos nos están escuchando y si no nos están escuchando los jóvenes, sabemos que hay muchas personas que están escuchando el programa y se están enterando, ¿verdad?, de la jornada vocacional de este próximo jueves y que inicia, pues, el jueves hasta el domingo y, como hemos venido diciendo durante estos días, todos somos promotores vocacionales y sabemos que hay muchos jóvenes con esa inquietud vocacional, con esa inquietud de conocer cuál es su misión, cuál es su vocación y también, como hemos venido diciendo, tienen sus temores, tienen sus resistencias, pero en el fondo, ¿verdad?, quieren darle una respuesta al Señor. Por eso, entonces, queremos, pues, seguirle motivando, queremos seguirle dando esa voz de aliento y diciendo, ¿verdad?, que hay que ser valiente para dar la respuesta y hay que ser muy comprometido también con el Señor porque Él nos llama, pero necesita nuestro compromiso también con Él y, ciertamente, que cuando demos ya ese paso, Él nunca nos abandonará, siempre estará con nosotros. Así que, jóvenes y queridos hermanos que nos escuchan, pues, a seguir promoviendo, a seguir animándose, ¿verdad?, para participar de la jornada vocacional y los jóvenes seminaristas que quizás algunos nos estarán escuchando, otros estarán caminando hacia las comunidades que van a visitar hoy o estarán visitando su propia comunidad, pues, hay muchas, muchas actividades o tienen muchas actividades, ¿verdad?, ellos. Entonces, saludos, animarles a continuar realizando esa misión, motivando a los jóvenes, reuniéndose con ellos, hablándoles, ¿verdad?, de Dios, de la vocación, que es muy importante y también hablándoles de la Casa de Formación del Seminario San Liborio, que es el lugar donde nos hemos formado cada uno de nosotros los sacerdotes que actualmente estamos ejerciendo el ministerio aquí en nuestra diócesis. Y es una bendición para nosotros, ¿verdad?, para esta provincia y para esta diócesis tener el Seminario San Liborio como la Casa de Discernimiento Vocacional, porque el seminario, además de formar a los jóvenes, también ha ayudado a muchas personas, a muchos jóvenes que han pasado por aquí y después de discernir su vocación, pues dicen, bueno, esto no es lo mío, pero me he dado cuenta para qué el Señor me está llamando. Entonces, esto, la Casa del Seminario San Liborio es una casa también que ayuda a los jóvenes de esta provincia a poder discernir y conocer qué el Señor le está llamando. Así es, Padre, y antes de continuar, queremos extender nuestro saludo a nuestro hermano seminarista Moisés Solís, allá en la comunidad de Valle Alegre de Santa Fe, que hoy cumple un año más de vida. Un saludo especial para usted, para su familia también, para su mamá, quizá nos estén escuchando. Y cuando regrese al seminario, el rector le tendrá un respectivo pastel para celebrar el cumpleaños con toda la comunidad del seminario. Muy bien, el Padre ha mencionado que los muchachos han tenido mucha actividad, han caminado mucho, han aguantado sol y también han comido mucho porque en las casas donde van, las personas ofrecen lo que tienen, ofrecen parte de sus alimentos, a veces una chicha, un café, lo que tienen. Y uno de ellos que va a compartir con nosotros su experiencia de pastoral la semana pasada y que ya ha llegado al seminario para preparar la jornada vocacional, ha sido nuestro hermano Didier Soto de la comunidad del Yaya de Soná. Saludos hermanos de la parroquia San Isidro Labrador de Soná, el Padre Chicho, el Padre Carlos, el Padre Tadeo, todo el equipo de pastoral y de manera especial a los del corregimiento de la soledad donde procede nuestro hermano Didier Soto. Buenos días, mi experiencia fue la primera y fue tan bonita que quisiera que se volviera a repetir. Durante este tiempo compartí con los muchachos de la comunidad de Palma Alta que se hicieron presente y los muchachos de la soledad, no solamente la soledad, sino que también asistieron muchachos de diferentes puntos del corregimiento, inclusive llegaron muchachos de Soná Centro que fueron a acompañarnos y exhortándolos siempre a que le digan sí al Señor, no tengan miedo y el seminario, las puertas del seminario siempre están abiertas para cuando quieran aceptar ese llamado y no me queda más que invitarlos a la próxima jornada que se realizará a partir del 20 al 23 y aquí el seminario lo estamos esperando. Así es, gracias Didier por compartir con nosotros tu experiencia. Podemos ver dos polos un poco diferentes. Didier que está iniciando su proceso de formación, ya hizo su año propedeutico, este año empezará a ver la filosofía, pero también tenemos a nuestro hermano Oscar Mario que ya va en la etapa configurativa, como lo dice el proceso, ciertamente configuración con Cristo, ya en la etapa de teología, comparta con nosotros también, esta vez no has podido ir de misión, pero otras ocasiones has tenido la oportunidad de compartir con muchachos, con jóvenes, con personas adultas, en fin, con todos nuestros hermanos en Cristo, como dice un hermano seminarista, y que son experiencias que quedan para toda la vida, comparta con nuestros hermanos oyentes, también esos recuerdos que vienen a tu mente, de otras ocasiones de misión que has tenido. Muchas gracias Alexis, hermano seminarista, por la oportunidad en este programa donde acompañamos a nuestros hermanos que están por allá en los campos, llevando, ejecutando la misión pastoral. Tienen el compromiso, el deber de ser instrumentos de Dios para traer vocaciones a nuestro seminario. Les extiendo un saludo y quiero que sepan que ya se ha dicho, seguimos orando por ustedes. Es cierto Alexis, no es para orgullo ni es tampoco para sentirse más, sino que todo es un agradecimiento a Dios por tanto amor, por tanta misericordia de haberme llamado a este seminario a formarme para así es su voluntad ser un santo sacerdote. Es así, porque la verdad que es amor, es misericordia. Nosotros si hacemos un mirado al pasado nos damos cuenta de que no somos dignos, pero el Señor nos ha llamado. Ciertamente desde el 2019 no he tenido la oportunidad de ir de misión, de estar en mi comunidad o en otras comunidades haciendo esto, promoción vocacional, pero tratamos de estar cercanos desde la oración. Sabemos que es cierto, hay sacerdotes, tenemos nuestros sacerdotes ya consagrados, pero se necesitan más vocaciones y nos toca a nosotros ir promoviendo. No que no puedo ir a las comunidades, no puedo estar en mi comunidad, pero sí puedo orar por aquellos que están haciendo y cumpliendo esta misión. Las misiones cuando nos envían son misiones donde de lo que digamos, de lo que hablamos, es allí donde nos toca también nosotros, nuestro testimonio de vida con nuestras palabras, promocionar la vida al sacerdocio, comunicar esta alegría, dar a conocer la imagen de Dios en nosotros y viendo nuestra humanidad, viendo cómo somos, allí también le decimos a los jóvenes, miren, muchachos, esto el Señor nos llama a seres perfectos, aquellos dotados de inteligencia, aquellos que tienen unas capacidades extraordinarias, llama a aquellos, aquellos que Él considera que Él puede ir purificando, que Él puede ir acompañando, quizás sanando su pasado, ayudándole a ser mejor, para ser un instrumento suyo. Una cosa que sabemos y también lo decimos mucho es, ya el Padre lo decía, esta es una casa de discernimiento, cómo ayuda el seminario a un joven cuando decide responder al Señor aún a ciegas, porque la verdad es que no tiene una certeza si Él va a ser sacerdote, igual nosotros estamos aquí sin una certeza de que si vamos a ser sacerdote o no, porque eso se confirma en la imposición de manos, pero bien sabemos que cómo nos sirve el seminario para formar criterios cristianos y muy serios, o sea, que si estamos aquí nos estamos formando es para ser testimonios y decimos que somos cristianos es porque decimos que verdaderamente somos la imagen de Cristo y por eso aquí vamos en este caminar que alegría, verdad, cuando tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes hablarles de mí y una cosa que sí yo tengo es que no me da pena de hablar de mi pasado, de quién fui, porque yo considero que es el mejor testimonio para los jóvenes porque hay jóvenes que se portan bien de repente hacen sus berrinches o cosas así y piensan que son lo peor no, o la comunidad o los vecinos o incluso los papás a veces se molestan tanto y hacen como para que su hijo tome conciencia le hacen ver que es un mal portado que es esto que es el otro y eso como que se va haciendo una idea que no es lo mejor pues, pero lo cierto es que con el testimonio hablando quizás de mi vida quién fui, cómo fui, cómo el Señor me llamó, los miedos, los temores que tenía al venir aquí porque sí, eso sí es cierto, he sido una persona que me ha acompañado los nervios muy miedosos donde voy antes cuando inicié el micrófono el micrófono para mí me daba ñañara pero ahora me he dado cuenta que el Señor ha hecho maravillas y sigue siendo maravillas porque ya no es el Oscar que se enredaba tanto cuando agarraba el micrófono en la radio el Oscar que quizás decía tantas herejías o sea ya no es el Oscar que antes se portaba muy mal incluso cuando llegué al seminario Chuzo traía todo el matojo de allá de la casa que está el Padre José testigo la regaña que por ahí me daba pero bueno cómo me ha servido de verdad cómo me ha servido ya considero de que el Señor va regalándome madurez una buena formación ah que va a ser sacerdote no se sabe no se sabe Dios sabrá Él lo confirmará pero lo bueno es de que el Señor le llama no somos los mejores y si el Señor esto le ha llamado pues el Señor seguirá allí y le tiene algo bueno preparado sea en el sacerdocio o sea fuera si no no sea sacerdote dando testimonio de una verdadera formación de acá de los cristianos católicos de verdad no de palabras sino de acciones y es esto pues el compartir ya te decía Alex y los hermanos acá en las comunidades trae ese bonito recuerdo de querer formarse de querer seguir respondiendo al Señor con mucha alegría respondiendo en el día a día levantándose tratando de hacer bien lo que se le pone tratando de mejorar aquellas cosas que uno todavía sabe que humanamente les afectan yo considero que si el Señor me ha llamado Él tiene algo bueno pero yo siempre le pido también al Señor en mis oraciones es seguir siendo testimonio si un día pues se confirma de que esto no llegaré a ser sacerdote porque no es lo mío ser testimonio con los jóvenes con quien yo he hablado todo lo que yo he dicho con mi forma de vivir porque imagínense que yo a los jóvenes mire que hay que cambiar que hay que obedecer que esto y que yo me voy y sigo siendo igual y peor de lo que era antes entonces le pido queridos hermanos a seguir orando por todos nosotros seguir orando por mi vocación por la vocación de nuestros hermanos de verdad que no se entiende desde otra forma si hay cosas que humanamente uno no entiende pues hay que buscarlos desde la fe porque así de forma racional o uno haciendo esa idea no va a poder entonces ya desde la fe entendemos muchas cosas porque Dios fue capaz de cambiar la vida de este joven así que bueno en las comunidades a los jóvenes aprovechar a los seminaristas aprovechar que tienen allí el testimonio más vivo que es los mismos seminaristas que le están hablando que le están acompañando y ahí tienen también otro motivo para orar por ellos no se necesita otro testimonio allí lo tienen saludos bendiciones gracias Alexis por el espacio y por donde que a veces me extiendo demasiado pero no es todos los días que estoy con el micrófono en las manos así que muchas gracias Oscar por compartir su experiencia y ciertamente que tanto el padre como nosotros compañeros de camino vemos también el crecimiento de cada muchacho en ese proceso de respuesta al señor nuestra casa de formación es una casa de discernimiento pero que a pesar de nuestras limitaciones de nuestros potenciales también tratamos de responder a una invitación que el señor nos ha hecho desde su misericordia vamos a enviar un saludo especial por acá a nuestros hermanos de la comunidad de río piedra de cañaza ellos envían saludos de manera especial a aquilino y a santos que estuvieron de misión por allá al señor sacarías bordones y familia al señor marcelo que estuvo de cumpleaños el 16 de enero dicen de parte de irene bordones 6 prúa saludos hermanos de la comunidad de río piedra de cañaza parroquia san francisco javier de cañaza el párroco el padre el luis caballero saludos padre el padre pedro también ahora también nos acompaña otro seminarista que estuvo de misión la semana pasada a ver david dinos donde estuviste y parte de tu experiencia en esta misión vocacional en tu comunidad buenos días queridos hermanos les llevan un saludo de este seminarista la semana pasada estuve realizando mi semana pastoral con el seminarista eliezer bordones del bongo de san pedro saluda la familia del seminarista eliezer agradecerle primeramente a dios por permitirnos realizar esta pastoral agradecido también con el párroco el padre nolberto cáceres el vicario el padre luis gonzález quien organizaron las actividades durante la semana también agradecer a mi familia porque estuvieron acompañándome desde sus oraciones estuvimos en la comunidad de el nance compartiendo con los jóvenes estuvimos también en la comunidad de calabacito compartiendo con los hermanos la eucaristía también en rincón largo la subidita estuvimos compartiendo con estos hermanos con los jóvenes le estábamos diciendo la necesidad que hay dentro de la iglesia tanto en nuestras comunidades como en nuestra diócesis necesitamos jóvenes que se atrevan a decir ese sí como lo dijo la virgen maría ese sí pero apoyado de la mano de dios con él todo lo podemos también vemos la necesidad que hay dentro de las comunidades faltan delegados faltan grupos juveniles grupos pastorales para que los jóvenes se integren cada día más vemos como la tecnología ha desviado a los jóvenes de la iglesia vemos como la tecnología nos ha quitado a la juventud ha destruido familia porque se ha perdido la comunicación se ha perdido la comunicación de padre a hijo de hijo a padre y se ve una juventud llevada por la tecnología llevada por el Facebook Instagram tantas cosas que ven nada positivo todo lo lleva al mal camino y cuando se dan cuenta es muy tarde que bonito sería que todos los jóvenes caminaran con la presencia de Cristo el único que nos lleva a un buen camino a una buena sociedad a una felicidad que no se acaba porque él nos ha dicho que estará todos los días hasta el fin del mundo así que para terminar a saludar a la señora Florida Flores de la comunidad del Nance quien nos estuvo acompañando con los jóvenes de la comunidad del Nance también en calabecito al delegado Genaro y a todos los delegados que estuvieron pendientes con nosotros nos decían no podemos darle económicamente pero en oraciones se lo damos y se lo agradecemos por esas infinitas oraciones que elevan por nosotros por todo el seminario por el rector para que lleva adelante este encargo que le ha dado Monseñor que no es fácil pero con la ayuda de Dios todo se puede muchas gracias así es gracias David por compartir con nosotros tu experiencia de misión en las comunidades donde estuviste saludo a todos nuestros hermanos de la parroquia San Juan de Dios de la Peña el padre Norberto Cáceres párroco el padre Luis González el vicario y a todos nuestros hermanos que nos sintonizan por allá también el día de ayer estuvimos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos de la comunidad del Carmen de Santa Fe comunidad de la que procede el neopresbítero Johnny Cisneros Hernández que fue compañero en su momento de nosotros de formación y que ahora es por gracia de Dios presbítero sacerdote para esta diócesis queremos extender nuestro saludo a la familia del padre Johnny allí en el Carmen de Santa Fe a sus familiares a su papá a su mamá a sus hermanos a sus sobrinas también y también queremos saludar de manera muy especial que se lo prometí ayer en persona y aquí vamos a cumplir nuestra palabra un saludo especial a la maestra Carmen Toribio dice que ella es artista bueno si es artista nosotros somos testigos de eso tanto el padre José como los seminaristas que fuimos escuchamos sus dotes su talento para cantar la décima sobre todo por la Saloma admiramos su talento y le saludamos y pedimos al señor que derrame muchas bendiciones sobre esta persona que es tan importante en la comunidad para que el señor le siga bendiciendo acompañando y sea una persona que desde sus talentos de sus carismas también pueda servir a la iglesia a todos los que estuvieron allá pues nuestro saludo especial y pedirle que sigan orando como muy bien lo dijeron en uno de sus discursos orar por el ministerio sacerdotal que llevará adelante nuestro hermano presbítero Johnny Cisnero Hernández también queremos saludar en este día especial a nuestros cinco hermanos seminaristas que a partir de hoy empiezan la misión vocacional allá en Calabra de Cañazas el centro misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Vale a José Sebastián Sánchez que empieza desde hoy a hacer su misión vocacional también al seminarista Nicolás Santander que ya por aquí nos ha hecho llegar su agenda pastoral para estos días dice que estará en la capilla de nuestro amo el día de hoy a partir de las cinco de la tarde y que invita también a los jóvenes de la comunidad del pedregoso Llano Bonito Zulá a participar de este importante encuentro con los jóvenes a partir de las cinco de la tarde en la capilla de nuestro amo recordar pues que deben llevar mascarilla y cumplir con todas las medidas de bioseguridad también el día de mañana martes 18 estará en la comunidad de Virigua Centro a partir de las diez de la mañana jóvenes de estas comunidades no pierdan esta oportunidad de conversar de estar de cerca con nuestro hermano seminarista Nicolás que va a estar compartiendo con ustedes parte de su experiencia y también animándole a todos aquellos jóvenes que sienten en su corazón el deseo de amar y seguir a Cristo desde el ministerio sacerdotal también en este mismo Centro Misionero saludamos a a los seminaristas Anthony Alexander González y Andrés Otero ambos son de la Comunidad de la Misericordia de Cañazas durante estos días han estado haciendo misión el día sábado estuvieron en el Centro Misionero con los jóvenes y también ellos invitan mañana a partir de las diez de la mañana estarán en la comunidad de Virigua saludos hermanos y dice que van a en Virigua número uno allí van a estar los seminaristas Antonio Alexander y Andrés Otero saludos y creo que ya están disponiendo sus transportes van en una mula para allá para la comunidad de Virigua número uno saludos hermanos y a nuestros hermanos allá en Virigua a esperar a estos seminaristas que son enviados por el Señor a compartir con ustedes su experiencia de pastoral por acá también nos llega otro saludo allá en la comunidad de La Gorda de San Francisco Alexander Hernández que está de misión estos días ha visitado las comunidades de La Mina El Palmarito Boca de Corita también ahí en la comunidad de La Gorda y dice que va llegando a la comunidad de La Mina saludos Alexander a todo su equipo de pastoral que ha armado para estos días allá en la comunidad de La Gorda y también recordarle que por acá en el seminario lo esperamos también saludamos a quien más se nos queda por acá no sé padre si tiene alguna información de los seminaristas José Martínez allá en la comunidad de Alto de los Sánchez hoy va a la comunidad de Subí no sé cuál Subí es porque creo que hay un Subí arriba no sé de allá de la parroquia San Marcelo de La Mesa con quienes también compartimos el día de ayer la misa solemne en honor a San Marcelo patrono de esta parroquia y también le agradecemos toda la donación en productos que han hecho para el sostenimiento de los seminaristas también parte de esos alimentos lo utilizaremos para la alimentación de los muchachos que vienen a la jornada vocacional si precisamente pues quería agradecerle a la parroquia de La Mesa por los productos que estuvieron recogiendo durante estos nueve días de la novena y el padre por Lorenzo Concepción que estuvo ahí también a estar pendiente de las donaciones agradecerle verdad Dios les siga regalando les siga bendiciendo les siga conservando con salud queremos saludar también a cada uno de los hermanos que actualmente están en sus hogares pero están pasando la dificultad del COVID sabemos que muchas personas ahorita mismo en nuestra diócesis y en nuestra provincia están están siendo han sido pues contagiados gracias al señor el contagio pues no pasa de ser un resfriado pero bueno siempre está está pues ahí el temor porque no se sabe cómo el cuerpo va a reaccionar verdad al virus queremos pues animarle y sepan que cada día realizamos acá la eucaristía en el seminario orando por cada uno de ustedes que están siendo pues contagiados por y están pasando el tiempo de cuarentena muchas personas ahorita pues están en esa en esa en ese periodo saludamos al señor a la familia del señor Arce que siempre nos acompaña ahorita mismo también está un poco están pasando por esta dificultad nos acompañan en la jornada vocacional como el testimonio de la familia y pues nos han comunicado que están ahorita mismo pasando por el contagio del virus sin embargo pues como ya le decía no pasa de ser un gracias al señor no pasa de ser un resfriado y pues ahora seguimos orando para que todos pongamos nuestro poquito de arena como dice el papa en su mensaje sobre el COVID que cada uno ponga su granito de arena para que esta pandemia pueda ser eliminada pueda terminar podamos nosotros pues ya vivir tranquilos sin este virus pero mientras tanto pues utilizar los medios que no se nos piden como medios para tratar de frenar un poco el contagio que es el uso de las mascarillas y también el uso muy a menudo de el alcohol en las manos para que el virus pues no se vaya propagando así que cada una de las personas que nos están escuchando verdad y también la vacuna los seminaristas ya gracias a Dios todos están vacunados están ya con su tercera dosis y pues es una manera también de aportar verdad a esa situación social que estamos pasando ahorita mismo así que muchos saludos a ustedes queridos hermanos saludar Nicolás me ha pedido que salude a todos los jóvenes y a todas las personas de la comunidad de nuestro amo que su comunidad está por allá compartiendo con la familia también saludar quiero pues saludar personalmente al seminarista Moisés Solís allá en Valle Alegre de Santa Fe que hoy está de cumpleaños Dios le bendiga Dios le siga fortaleciendo su vocación saludo también a su familia y pues decirles pues que estamos o hemos orado por su cumpleaños por su vida y que el Señor pues le siga regalando muchos años más para que siga dando esa respuesta que ha iniciado acá en el seminario San Levorio a esa vocación específica del sacerdocio así que muchas gracias y pues vamos a culminar este espacio radial de este día pidiéndole al Señor pues que bendiga a cada uno de ustedes hermanos que están escuchando bendiga a los seminaristas bendiga a los jóvenes que han sido visitados a los que serán visitados en las diversas parroquias en las diversas comunidades donde están los seminaristas de donde son los seminaristas yo quiero saludar muy especialmente a las comunidades donde son los seminaristas porque pues de una u otra manera también colaboran y fortalecen la vida y la vocación y la respuesta de cada seminarista por tanto pues les mando la bendición les envío la bendición pedimos al Señor que les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengan todos un feliz día y será hasta el día de mañana un llamado a la iglesia a proclamar la buena nueva y será hasta el día de mañana un llamado a la iglesia y será hasta el día de mañana y será hasta el día de mañana